Sean todos bienvenidos a Héroes y Villanos, la columna de cine de la cultura del payaso. Alfred James Pacino, icónico intérprete contemporáneo que no necesita introducción alguna, descubrió la actuación a temprana edad mientras crecía en su barrio. Su filmografía no destaca especialmente por la cantidad, aunque sí por la calidad de títulos en los que ha participado. Actor partidario de El Método, formado en el Actor Studio y profundo admirador de Lawrence Olivier, su gran pasión fue Shakespeare, a quien se daría el lujo de abordar en varias ocasiones a lo largo de su trayectoria. Nativo de Manhattan, New York, Pacino creció profesionalmente en el circuito de teatro underground. Y luego de una prestigiosa trayectoria en las tablas de Broadway, debutaría en el cine en 1969 con una breve aparición en Me, Natalie, una película de corte netamente independiente. Luego de lo cual protagonizaría la polémica y provocadora pánico en el parque. Su ascenso al estrellato vino de la mano del personaje de Michael Corleone, a quien interpretó en la triple saga de El Padrino, a las órdenes de Francis Ford Coppola. En 1974 repetiría su papel en la exitosa secuela y en 1975 lograría un mayor éxito con el lanzamiento de Tarde de Perros, la controvertida historia de un publicitado robo a un banco. La película fue dirigida por Sidney Lumet, quien también lo dirigió en Serpico, unos años antes. Con ambas películas Pacino consiguió nominaciones al premio Oscar al Mejor Actor. En su carrera cinematográfica sufrió intermitencias a principios de los años 80 y sus trabajos en A la Casa y autor a autor fueron fracasos tanto en la crítica como en taquilla. Sin embargo, con Scarface estrenada en 1983 y dirigida por Brian De Palma, su popularidad y favoritismo en el ambiente volvieron a la cima absoluta, gracias a su brillante encarnación de Tony Montana, un papel hecho a su medida, en donde superó las expectativas respecto a un rol que ya interpretara Paul Muni para la versión original de 1932. Pacino no volvería a trabajar en cine hasta revolución. Épica, criticada por la prensa y olvidada por la taquilla, estrenada en 1985. Junto al director David Wheeler y a la Theatre Company of Boston realizó una versión en formato película de The Local Stigmatic, que fue estrenada fuera del circuito comercial en 1990. A finales de los 80 Pacino regresó en mejor forma al cine mainstream con melodía de seducción, impecable thriller con guotas de erotismo que funcionó correctamente en taquilla y le devolvió el lugar de prestigio perdido. Luego trabajaría a las órdenes de Warren Beatty recibiendo una nominación al Oscar por interpretar a Big Boy Caprice en la taquillera Dick Tracy, seguido de un retorno a su famoso personaje de Michael Corleone en la tercera entrega de El Padrino, clausurando lamentada saga. Al año siguiente protagonizaría la romántica Frankie y Johnny con Michelle Pfeiffer y luego obtuvo el rol de su vida al interpretar al teniente Frank Slade en la remake de Perfume de Mujer. Finalmente el virtuoso intérprete había sido recompensado con un galardón mayor, el premio Oscar al mejor actor.